Paolo, ¿con qué sensación quedan después de esta condena? Acabamos de tener una condena absolutamente histórica contra el casi omnipoderoso y todopoderoso ministro de Cristina Fernández de Kirchner. Cinco años y ocho meses por la administración fraudulenta de bienes del Estado. Inhabilitación perpetua para quien ostentaba un poder casi intocable. Este humilde grupo de familiares que desde hace más de seis años y medio llevamos adelante esta lucha, hemos logrado una condena absolutamente ejemplar. Absolutamente ejemplar. Lo que queda obviamente será el camino casatorio para que el delito por el que fue absuelto, que es el estrago culposo, pueda ser revisto y corregido por la Cámara de Casación. Pero obviamente estamos absolutamente satisfechos. Es una lucha que no ha claudicado un solo día desde hace más de seis años y medio. La semana pasada vimos cómo se encarcelaban a todos los condenados de 2015. Hoy a De Vido no se lo encarcela porque ya estaba preso, queda detenido y condenado. Logramos mucho más de todos aquellos que públicamente pregonan y pregonan contra De Vido. Y este humilde grupo de familiares, sin ninguna estructura política atrás, sin ninguna estructura económica atrás, con valentía, con entereza y sin entregarse, hemos conseguido una condena absolutamente ejemplar y que a partir de hoy quede en los libros de historia. ¿Usted cree que De Vido es el gran culpable de la tragedia de Once? De Vido es uno de los grandes culpables de la tragedia de Once. Desde sus escritorios, desde su silla, desde su firma, con el aval a los secretarios de transporte, dejando hacer y deshacer a los sirivianos su antojo, generaron las condiciones para que la masacre de 2012 existiera. Entonces esto, realmente llegar a este nivel de responsabilidad política, es realmente histórico y es parte, como te decía, de la lucha de este cuerpo de familiares que no nos hemos entregado ni un solo día y que hoy nos ven, como nos vieron el 22 de febrero de 2012, con la dignidad de siempre y con la necesidad de obtener justicia, no solo por nosotros. Como decimos y hemos dicho y hemos aprendido de nuestros hermanos de Cromañón, de la masacre impune de la AMIA, de todas las masacres impunes de la Argentina, por los que se fueron, por los que estamos y por los que vendrán. Paolo, una vez, obviamente que esto es para honrar y pensar en este momento en la memoria de cada una de las víctimas de esta tragedia, pero ¿en quién pensás vos ahora? ¿En quién te vas a aferrar? ¿Cómo seguís adelante? Todo esto es para cada uno de los 52 corazones que nos han cuidado desde el 22 de febrero de 2012. Acá está cada uno de ellos, cada corazón que fue apagado ese día está en cada uno de los familiares. Los 800 heridos están en este grupo de familiares. Cada argentino que nos acompañó desde el primer día está en este grupo de familiares. Nosotros no somos más que simples ciudadanos que hemos sido víctima de la corrupción enquistada en el poder político y económico que arrancó 52 corazones. Hoy cada uno de esos corazones late en nosotros, late en cada argentino que a lo largo y ancho del país nos está acompañando en este día. Los familiares sabemos cuánto nos costó mantenernos unidos, mantenernos de pie en la absoluta soledad y muchas veces recibiendo ataques nos tildaron de golpistas, nos tildaron de ser movilizados por intereses políticos, monetarios y nuestro único interés es que se hiciera justicia. Hoy sentimos que esa justicia está llegando. Lamentamos que tengamos que seguir. Yo lo pienso y ya estoy cansada. Es agotador sentir que nunca se termina de cerrar, pero sé que los familiares vamos a encontrar la fortaleza para tomar el impulso necesario, ir a casación, apelar los sobresedimientos. Esperaremos leer los fundamentos primero. Pero siempre elegimos ver el medio vaso lleno. Hoy vamos a celebrar una condena histórica, 5 años, 8 meses para un delito que tiene una máxima de 6. Es una condena ejemplar y hoy vamos a celebrar eso y mañana retomaremos las fuerzas. No vamos a parar hasta que se haga justicia. ¡Gracias!